Terelu Campos y su zasca a Kiko Hernández, ya has enseñado tu casa más veces que yo. Kiko Hernández ha sido portada de la revista 10 minutos al enseñar su nueva casa, una vivienda de lo más espectacular en la que disfrutará de la paternidad. La casa cuenta con 2.000 metros cuadrados de parcela, y con más de 500 metros cuadrados de vivienda, un hogar que cuenta con todo tipo de comodidades. El colaborador de Sálvame siempre ha sido muy crítico con sus compañeros cuando enseñaban sus viviendas en diferentes revistas, especialmente cuando lo hizo Terelu Campos. Por ello, al inicio de un nuevo programa Carlota Corredera recordaba que Hernández había sido protagonista de dicha revista. Ante ello, Terelu Campos no ha podido aguantarse las ganas de devolverle las críticas cuando ella misma las recibió, y con una sonrisa en la cara ha expresado que era la segunda vez que el colaborador mostraba su vivienda. Ya has enseñado tu casa más veces que yo, explicaba la colaboradora. La nueva casa de Kiko Hernández. La vivienda de Kiko Hernández cuenta con un montón de exclusivos detalles, como una sala de billar, gimnasio propio y una gran piscina en el jardín. Además, las pequeñas Abril y Jimena podrán disfrutar al máximo de una enorme sala de juegos, así como un baño y un vestidor para ellas. Gracias a haber ahorrado y no haberme gastado el dinero en otras cosas tengo propiedades y dinero, respondía Hernández cuando le preguntaban por los que le acusan de rata. Gracias. 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 Gracias.